¡Hola, hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevamos sin poder conectarnos? Me he quedado ahí parada en este proyecto de la mini y hoy vamos a seguir. Vamos a empezar con las manos, que es por donde nos quedamos, teníamos hecho cabeza, cuerpo y ahora piernas y ahora vamos a hacer las manitos. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues empezamos con hilo blanco, ¿vale? Y empezamos por la cadena número, vamos a hacer seis cadenetas, ¿vale? Empezamos. Bueno, estamos haciendo las manitos de la mini, espera que he cogido mucho, vamos a por el primer punto. Y ahora vamos a hacer seis cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y vamos a hacer dos subidas, uno y dos, ¿vale? Para hacer la subida. Y esto es lo primero. Estamos con las manos, acordaros, ¿vale? Y ahora vamos a la vuelta número cinco, a la vuelta, perdón, a la vuelta número uno y nos piden cinco puntos, ¿vale? Tenemos las dos de subida, sino que contamos, ¿vale? Uno, dos, aquí. Una, dos, aquí, ¿vale? En el tercer bucle empezamos. Y hacemos cinco puntos. Uno, yo marco siempre el primer punto porque me gusta siempre marcarlo, para evitar que haya, si hay equivocación, tener que deshacer todo. ¿Vale? Dos, tres, cuatro y cinco. Y cinco. Muy bien. Cinco. Ahora nos piden tres puntos. ¿Eh? Tres puntos en el mismo bucle. Venga. Uno, dos, ay, que se me escapa. Dos y tres. Vale, tres puntitos en el mismo bucle. Y ahora cuatro puntos. Dos, dos, a ver, tres y cuatro. Y en el último, dos puntos en el mismo bucle. Uno y dos. Muy bien. Esa es la primera vuelta. Ahora vamos a realizar la segunda vuelta. Un aumento. Uno. Y dos. Vale, ahora cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Ahora un aumento por tres veces. ¿Vale? Sino que tres aumentos hay que hacer. Uno. Uno, dos, dos, tres y cuatro. Ahora vamos a hacer cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora dos aumentos. Uno. Y el segundo. Muy bien. Y la vuelta número dos realizada. Ahí se me escapa. Vuelta número dos realizada. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la vuelta número tres. La vuelta número tres es un aumento. ¿Vale? Lo marcamos. Cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Vale? Y ahora un aumento y un punto por tres. Un aumento. Y un punto tres veces. Seamos uno. Otro aumento. Y otro punto. Uno, dos, dos, un aumento. Otro punto. Tres. Lo hemos hecho tres veces. Ahora cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Y ahora un aumento y un punto por dos. Un aumento. Y un punto. Damos una. Y otro aumento. Un aumento. Y otro punto. Y otro punto. Muy bien. Llevamos la vuelta número tres realizada. Ahora vamos a hacer una vuelta 24 de punto por punto. Marcamos el primer punto. Llevar de punto por punto. Nada, chicas. Voy a volver otra vez a realizar vídeos que he estado solucionando bastantes problemas. Y no he podido conectarme. Y quiero volver otra vez a la carga. Porque la verdad es que el perrito está siendo todo un éxito total. Y entonces pues quiero que la mini también. ¿Vale? Entonces vamos a ir a saco. Y sí que voy a empezar a hacer otros proyectillos que voy a ir grabando y voy a ir haciendo. Y sí, la verdad es que me gustaría seguir tejiendo con vosotras. Porque me encantó con lo del perrito y los comentarios. Y agradezco a todas las que me están siguiendo. Os doy un besazo. Y muchísimas gracias por acompañarme en este queridísimo canal que estoy preparando para vosotras. Bueno, chicas. Vuelta número cuatro realizada. Ahora vamos a realizar la vuelta número cinco. Vuelta número cinco. Un aumento. Un aumento. Muy bien. Ahora seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Seis. Y ahora un aumento y dos puntos. Un aumento. Y seis puntos. Uno, dos. Dos, vale. Ya hemos hecho uno. Ahora otro aumento. Y otros dos puntos. Uno. Y dos. Llevamos dos. Y uno. Y dos. Muy bien. Y ahora hacemos cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y ahora por dos veces. Un aumento. Y dos puntos. Ahora un aumento. Y dos puntos. Muy bien. Pues esto. Ya está. Ahora. Ahora ya tenemos. Muy facilito. De la vuelta seis hasta la vuelta número ocho. Punto por punto. Muy sencillito. El punto por punto. Va a ser muy sencillita la mano. Y va a ser. Va a ir rápida. La verdad es que va a ir muy rápida. Muy sencillita. ¿Visto? Estamos haciendo mucho punto por punto. Y se va a quedar muy bonita. Acordaros que manos son dos. Entonces. Tenéis que hacer vosotras. En casa. En casa. Hay que hacer. Otra. Igual. ¿Vale? Podéis seguir. Los pasos. Así. Muy bien. Pues nada. Ahora la metodología. La voy a hacer distinta. ¿Vale? Porque. Ha habido fallos. Con. Con los otros vídeos anteriores. Entonces. Al final de cada vídeo. Voy a. Voy a subir siempre. La parte del patrón. Que hemos trabajado. ¿Vale? Siempre. Al final del vídeo. Lo vais a encontrar. Ahí. La vuelta número 6. Ya está. Realizada. ¿Vale? Va a ser muy sencillo. Muy fácil. ¿Vale? Y nada. Chicas. Pues. La vuelta número 6. Ya está realizada. Entonces. Ahora. En casa. Tenéis que hacer. La 7. Y. La 8. 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 Gracias.